¿Qué onda? Destructores y destructoras, bienvenidos a un nuevo video más del canal En esta ocasión les voy a enseñar a solucionar el épico error OpenGL de Minecraft Que es muy muy difícil de sacar, así que vamos con la intro y comenzamos Muy bien, una vez ya dado la intro, así que vamos a comenzar rápidamente por la solución Hay dos tipos de solucionar esto, una que tenemos que descargar un archivo Y la otra que es un poquito más sencillo, que no nos va a llevar mucho tiempo ¿Listos? Así que vamos rápidamente y comenzamos con la primera solución La primera solución es irnos al enlace que les voy a dejar aquí abajo En las cuales les voy a dejar este archivo que está aquí, que se llama Minecraft OpenGL Zip Vamos a tener de 32 y de 64 bits Una vez que tengamos entonces este archivo de aquí, nos vamos a ir rápidamente a archivos de programas Ya, nos vamos al disco C, luego nos vamos a programas o file de programas Dependiendo de donde ustedes lo tengan en Java Vamos a abrir el Java que nosotros tengamos y lo vamos a copiar dentro de la carpeta de BIM Muy bien, aquí es donde ese archivo lo vamos a pegar para solucionar el error Muy bien, una vez pegado el archivo ahí, lo que tenemos que hacer es nada más Reiniciar nuestra computadora y prácticamente ya tenemos todo solucionado Así que no vamos a tener que realizar nada más Esa es la primera solución y luego abren su launcher o abren lo que ustedes tengan dentro del Minecraft Y podemos entrar normal a nuestro juego Muy bien, aquí va la segunda solución La segunda solución es un poquito que tenemos que acceder al panel de control Porque lo que vamos a hacer es eliminar Java ¿Listos? Nos vamos por aquí entonces, rápidamente escribimos panel de control Ya les voy a enseñar a desinstalar rápidamente Java Nos vamos a desinstalar un programa Y buscamos nuestro programa que diga Java Muy bien, a este de aquí Tenemos el Java ubicado, lo que vamos a hacer es un anticlick Y lo vamos a desinstalar de la parte de aquí arriba Muy bien, una vez desinstalado, igualmente este enlace lo voy a dejar acá abajo Nos vamos a ir a descargar nuevamente Java Muy bien, una vez que descargamos nuevamente Java Ya, nos vamos a ir por ejemplo aquí Nos vamos a ir a un nuevo buscador Y le vamos a dar por ejemplo Java Muy bien, vamos a necesitar instalar Java Aquí tenemos Java, descarga gratuita del software O sea, ya, ustedes cada uno de ustedes conocen esto Nos vamos aquí, les vamos a descargar gratuita Lo descargamos y lo instalamos como normalmente lo hacemos Y una vez que tengamos esto, reiniciamos nuevamente Ya, reiniciamos nuevamente esto Nuestra computadora E ingresamos normalmente ya a nuestro launcher Estas son las dos soluciones que les he traído en esta ocasión Una, descargar nuestro archivo Nuestro archivo OpenGL de .minecraft Y la otra es eliminar, ya, desinstalar el programa de Java Y volverlo a instalar Ya, ahora, ¿por qué se dan estos errores? Estos errores se dan y nos dicen errores de OpenGL Es por los drivers mayormente Por eso es que tratamos de solucionar drivers, archivos DDL Pero mayormente es cuando no hay buena compatibilidad Entre el Java y el juego Esto sucede incluso dentro de programas más avanzados Cuando vamos a trabajar, por ejemplo, animaciones con el macromedia O sea, sucede el mismo error porque no está bien compatibilizado Así que estas son las dos soluciones que yo les he podido traer en esta ocasión Ahora, una más que les puedo hacer Les puedo dar como recomendación Una opción más Es que desinstalen su Java Lo instalen Metan el archivo OpenGL que les falta Y luego tengan que reiniciar la máquina Así es que Desinstalan Java Instalan Java Pegan el archivo OpenGL Y reinician la máquina No lo inician de una vez El launcher con su Minecraft Sino desinstalenlo O instálenlo nuevamente Métanle el archivo OpenGL Reinicien su computadora Y ya les va a estar funcionando Esto es lo que yo he podido hacer Para que les pueda solucionar bien rápidamente El error OpenGL Muy bien Así que espero que les haya gustado Esta breve No sé cómo decirle Esta breve noticia Esta breve solución Voy a subir otros tipos más Así es que Si te gustó este video Pues no te olvides Suscríbete, crack Suscríbete ahora mismo Para que Pueda demostrar más Soluciones dentro de Minecraft Si tienen algunos de ustedes Igualmente Si no se olviden De suscribirse Activar la campanita Y darle like a este video Que ha sido muy muy beneficioso Así que no se olviden Igualmente de compartirme En todas sus redes sociales Para que seamos mucho más Les voy a dejar Todas mis redes sociales Para que se puedan suscribir Así es que Nada más Eso ha sido todo Por el día de hoy, cracks Y no se olviden Dios es bueno Todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno Así es que Espero que les haya solucionado Y no se olviden Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!